Buenas tardes a todos chicos, si me escuchan, es pregunta, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, vamos a ver, a ver, vamos a ver, permítanme un segundito, muy bien, vamos a ver, chicos, bueno, nos quedamos ayer en la parte de sistemas de ecuaciones, ¿correcto? Sí, de hecho, explicamos por ahí el método de suma-resta, que es el método más común y más sencillo para resolver este tipo de problemas, ¿verdad? Sí, aquí las recomendaciones, bueno, siempre buscan, digo, obviamente, está el método gráfico, el método de igualación, método de sustitución, que, de entrada, son un poquito más complejos, pero para efectos del examen, yo te recomiendo siempre que busques, este, pues, los procedimientos que menos tiempo te absorban, ¿verdad? ¿Ok? Vimos todo esto, bueno, vimos, aquí vienen ejemplos de aplicación, y aquí vienen los pasos, el paso a paso, ¿no? ¿Sí? De qué es lo que tienes que hacer ante situaciones de problemas como este tipo, que, para que te ayuden a entender un poquito más el procedimiento. Si te dan problemas tipo razonados como estos, por ejemplo, ¿verdad? Lo primero que tienes que hacer es comprender tu problema razonado, identificar las incógnitas, traducirlo al lenguaje algebraico, o sea, sacar las ecuaciones, y ya en base, ya planteando las ecuaciones, ya prácticamente, aplicas tu método, ¿sí? Y ya resuelves como, como lo vimos ayer, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo en la página, estamos en la página 36, por favor, todos en la página 36, y así rápidamente voy a entrar a este ejercicio, este que está por aquí, que dice por aquí, Ok, aquí dice, María y su hija, Sara, tienen en la actualidad 56 años entre las dos, o sea, María X, su hija Y, en total las edades suman 56. Ahí está la primera ecuación. Si dentro de 18 años, Sara tendrá 5 años más que la mitad de su madre, o de su mamá, ¿sí? ¿Qué edad tiene actualmente cada una? O sea, ¿cuánto vale X y cuánto vale Y? Entonces, fíjense, aquí te explican, primero, que, déjenme ampliar un poquito más la imagen, para que se vea un poquito mejor para ustedes. Ahí está, ¿sí? Bien, aquí lo que te explican primero es que, porque lo que les dije hace rato, ¿verdad? X sería María y Y sería Sara, ¿verdad? Entonces, la suma de las edades de ambas, X más Y, me da 56, tal y como está ahí, ¿sale? Ok, chicos. Y luego, dice que dentro de 18 años, tendrán, obviamente, cada quien, su edad más 18. Su edad de Sara más 18, ¿sí? Dice que dentro de 18 años, Sara tendrá 5 años más que la mitad de su mamá. O sea que, Sara, Y, más 18, va a ser igual a 5 años más, 5 años más, de la mitad de su mamá. La mitad de su mamá sería X más 18, dividido entre 2. Entonces, de aquí sacamos la segunda ecuación, de todo esto que hicimos aquí, sacamos la segunda ecuación. Obviamente, hay que simplificar, hay que dividir entre 2 cada X más 18 sobre 2, ¿verdad? ¿Sí? Que, no sé si venga aquí, déjenme buscar aquí. Bueno, no, no viene aquí, pero, viene así. O sea, esto que es, esta primera ecuación es la primerita, la original, ¿sí? La de X más Y más 10 es igual a 56, ¿ok? La segunda ecuación, o sea, esta, ¿sí? Es la de Sara, dentro de 5 años, ¿sí? Sí, ahí está. Entonces, Y más 18, que sería lo que vimos aquí en la parte de arriba, ¿verdad? Y 5 más X más 18, dividido entre 2. Digamos que esa es la simplificación, ¿verdad? Así quedaría, ¿sale? Entonces, quedaría Y más 18 es igual a 5 más X más 18, dividido entre 2. O sea, esto, esto, esto. Eso es lo que tenemos que simplificar. ¿Sí me explicó? Ya simplificado, queda esta ecuación. Menos X más 2 es igual a menos 8. Aquí, obviamente, no viene explicado el procedimiento. ¿Cómo llegamos de esta ecuación? A esta ecuación. ¿Sí? No viene explicado. Pero es sencillo, chicos. Aquí sería sencillo. Aquí yo lo que recomendaría, fíjense, es lo siguiente. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a hacer el procedimiento de este paso a este paso. ¿Cómo es que llegamos a ese paso? ¿Sí? Fíjense bien. Aquí lo voy a poner para acá. Aquí voy a poner... Perdón, aquí me equivoqué de flechas, ¿verdad? Sería así, ¿verdad? Sería así. Lo primerito que yo recomiendo es que este 5 lo juntes con el 18. ¿Sí? Lo primero que yo recomiendo. ¿Sí? Vamos a hacer eso, ¿sí? Es lo que se puede simplificar en primera instancia. Entonces va a ser Y más 18 menos 5, porque el 5 lo junto con el 18. El 2 no lo puedo pasar todavía, porque se está dividiendo, pero aparte está haciendo una suma con el 5. Por lo tanto no se puede mover el 2. Nos quedaría X más 18 dividido entre 2. ¿Sí me explico? Así quedaría. ¿Ok? Entonces así quedaría. ¿Pero por qué es menos 5 y no igual a 5? Ah, lo que pasa es que lo que va a hacer primero es... Sí, obviamente esta ecuación tengo que forzar a que se parezca algo como esto, X más Y, o sea, X y luego Y, igual a un número. ¿Sí? Obviamente aquí se brincaron ese procedimiento, ¿verdad? Se fueron de esto a esto, ¿sí? La pregunta es cómo llegamos a eso, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que simplificar. Recuerda que todo lo que está después del igual o antes del igual, lo puedes mover de un lado para otro con su operación contraria. ¿Sí? Entonces si yo quiero juntar el 5 con el 18, ¿sí? El 5 que es positivo de este lado, porque no tiene signo, se convierte en negativo. Sería 18 menos 5 y te quedaría así. No sé si aclaré tu duda. Sí, profesor. Gracias. Ok. Ahora hay que hacer esta resta. 18 menos 5, que nos daría 3, está en el perro. Entonces vamos a apuntar aquí el 3, el Y. Y más, ¿qué? Le damos 13, ¿verdad? Sí. Es igual a X más 18 dividido entre 2. Ahora sí, ya se está simplificando. Ya esto ya lo voy a poder hacer más sencillo. Sí, déjenme mover un poquito más para arriba esto para que tenga espacio. Igual también este, así y así. Ok, ahí está. Ahí quedó. Ya lo que sigue ahora es este 2 que está aquí dividiendo. Este 2 que está dividiendo. Lo puedo multiplicar con todo esto para quitar la división de ahí. Y que ya se vaya haciendo más sencilla la ecuación. ¿Sí? Obviamente el 2 lo tengo que multiplicar por la Y y por el 13. O sea, te quedaría de la siguiente forma, mira. Te va a quedar 2 por Y más 13. ¿Sí? Igual a X más 18. Si tú multiplicas 2 por Y más 13, te va a quedar 2Y más 26 es igual a X más 18. Y ahora sí, si te fijas, ya está más sencilla la ecuación. Ahora sí ya puedo juntar las X y las Y de este lado. De este lado voy a poner X y Y. Y de este lado voy a poner puros números. Es decir, con el 18 voy a juntar el 26. El 26 lo paso para este lado, para el lado derecho. Y la X lo paso para el lado izquierdo. Cambiamos el signo. Obviamente, primero ordeno la X. Va a ser menos X. ¿Por qué? Porque estaba como positiva. Más 2Y. ¿Sí? Más 2Y. Es igual a... Ahora el 18 que ya estaba ahí lo dejo. Y le pongo menos 26. Porque cambia de signo. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, aquí ya voy a simplificar. El 18 menos 26. ¿Sí? 18 menos 26 me da A menos 8. Aquí ya lo puedo poner directamente como menos 8. ¿Sí? 18 menos 26 me da menos 8. Y ya quedó. Llegué a la ecuación. Que yo tengo de mi lado izquierdo. Bueno, aquí en la de la izquierda me estoy dando cuenta que le falta una letra. Le falta la Y aquí. Para que ustedes se la agreguen. ¿Ok? Y le falta la Y. Al lado del 2. ¿Sí? Menos X más 2Y es igual a menos 8. De esa forma llegamos a esa ecuación. Es el procedimiento para llegar a esa ecuación. Aquí, bueno, podemos observar que no es tan sencillo, ¿verdad? En este caso. Pero hay casos que te dan directamente las ecuaciones. Y ya puedes sacar tus sistemas de ecuaciones casi casi de forma directa. No sé si tengan dudas de esto, chicos. De cómo llegamos a esa ecuación. Menos X más 2Y igual a menos 8. Preguntas. A ver. Ok, perfecto. Muy bien. Una forma más sencilla de sacar una ecuación de un texto. ¿Verdad? Es como cualquier cosa que hacemos en la vida. Entre más lo repitas, va a ser mucho más fácil para ti. ¿Sí? Entre más practiquemos este tipo de problemas, va a ser más sencillo para ti sacar la ecuación del texto. Aquí las ecuaciones que originalmente sacamos del texto fue esta y esta. Estas son las dos que salieron del texto de la parte de arriba. Realmente tenemos que leer bien bien lo que dice el texto para poder traducirlo en forma de ecuación. Y ya con estas dos ecuaciones, ahora sí, prácticamente, no sé si puedo borrar esto ya, chicos. ¿Lo podré borrar? Porque eso no viene ahí en su cuadernillo. Eso lo tendrían que agregar ustedes, ¿ok? Sí, por mi parte sí lo puedo borrar. Muy bien. Entonces ya con esto, yo ya tengo mi sistema de ecuaciones. ¿Cuál sería mi sistema de ecuaciones? Pues este de por acá. Este de acá. Ese sería mi sistema de ecuaciones. Y con eso voy a trabajar para encontrar cuánto vale X y cuánto vale Y. ¿Verdad? Que es lo que nos viene al final de cuentas. Cuánto vale X y cuánto vale Y. ¿Sale? Bueno, voy a borrar esto, ¿sale? Para irme más hacia abajito. Y ya con las dos ecuaciones, recordemos que aquí es una Y. 2Y. Aquí lo voy a poner aquí otra vez para que lo tengan ahí. 2Y igual a menos 8. Aquí ya podemos observar que por reducción o por suma resta. ¿Sí? Que es el método que vimos el día de ayer. Aquí ya prácticamente elimino las X. X menos X me da 0. ¿Verdad que sí? Ok, está bien. No te preocupes. Yo te la paso, ¿sale? Ok. Y luego ya nada más me queda la Y con las 2Y. ¿Cuántos Y más 2Y? Pues prácticamente me da 3Y. Aquí está, miren. 3Y. Hacen cuenta que fue lo que hicimos estos dos. Y más 2Y son 3Y. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sale? Y luego 56 menos 8, pues me da 48. Ahí lo pusimos en la parte de abajo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué sigue? Y aquí ya despejo la Y. 3Y igual a 48. Por lo tanto, 48 entre 3 me da igual a 16. De ahí sale el 16. Debo dividir 48 entre 3. ¿Ok? Y ya. Prácticamente ya sacamos la edad de la hija, que sería 16. Por lo tanto, la edad de la mamá, si la suma de las dos, o sea, de la ecuación que teníamos originalmente, de X más Y es igual a 56. Pues ya con esto ya puedo sacar cuánto vale X. Porque ya tengo Y. X más 16 es igual a 56. Entonces, ¿Cuántos años tiene la mamá? ¿Cuánto valdría X para que la suma de, me dé con 16, me dé 56? Pues 40. 40 más 16 me da 56. Entonces, por lo tanto, X es igual a 40. Y ahí está. Prácticamente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahí, ahí quedó. ¿Ok? Entonces, María tiene 40 años, o sea, X. Y Sara tiene 16, o sea, Y. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿De este problema? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Muy bien. Eso es en cuanto a sistemas de ecuaciones. Y aquí es un ejemplo de aplicación. ¿Estamos de acuerdo? Viene otro ejemplo aquí también para que tú lo analices. A ver si vienen más ejemplos por acá. Bueno, sí. ¿Cómo andamos de tiempo? Vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a ver. Fíjate bien. Para practicar lo que me decían ahorita. ¿De qué manera podemos sacar las ecuaciones de una forma más sencilla? Practicando. ¿Sí? Ok. Vamos a ver aquí qué dice. Dice, una parcela rectangular tiene un perímetro de 240. Rectangular. Perímetro 240. Si mide el triple de largo que de ancho. O sea que, este, un lado mide 3X y el otro lado mide 3Y. Bueno, el triple de largo que de ancho. Entonces, él dice, ¿Cuáles son las dimensiones de la parcela? Recordemos que una parcela es un lugar donde se siembra fruta, verdura, etc. ¿Ok? Entonces, a X le llamamos el ancho de la parcela. Y a Y le llamamos el largo de la parcela. ¿Por qué? Diferentes letras, porque recuerden que son dos incógnitas diferentes, dos lados diferentes. ¿Sí? Por lo tanto, y aquí sacamos mi primera ecuación. Si el largo de la parcela, o sea, Y, es el triple del ancho. O sea, 3X. Si el ancho es X, bueno, el triple sería 3X. Por lo tanto, aquí ya formaste tu primera ecuación. Y igual a 3X. Ahora, ¿Qué quiere decir? Que el perímetro va a ser dos veces X y dos veces Y. ¿Por qué? Fíjate. Vamos a dibujarlo, ¿Sí? Me están diciendo que este X es el ancho. Y Y sería este. ¿Vale? Entonces, ¿el perímetro cuál sería? Pues el perímetro es la suma de todos los lados, ¿no? Este lado más este lado. O sea, dos veces X. Por eso pusieron aquí dos veces X. Más dos veces Y. Y aquí y Y acá. Dos veces Y. Y el perímetro son dos cuarenta. Ahí está. Entonces, de ahí sale el dos cuarenta de esta ecuación. Entonces, ya tenemos aquí esta ecuación que sería la segunda ecuación. Primera ecuación, Y igual a 3X. Segunda ecuación. Dos X más tres Y. Digo, más dos X más dos Y es igual a dos cuarenta. Ya tienes tus dos ecuaciones. Dirían ustedes, pero bueno, perfecto. Pero aquí en este caso, ¿Cómo le hago? Si no tengo una ecuación parecida a la del ejemplo anterior. O sea, X valores de X y valores de Y igualado a un número. Casos como este, sí conviene resolver por otro método. Que es el método de sustitución. ¿Qué quiere decir sustitución? Que lo que valga Y, o sea, 3X, lo vas a poner donde esté Y. En lugar de Y vas a poner 3X. Y aquí lo voy a hacer aquí para que no pierdas el hilo. Entonces te va a quedar, esta ecuación te va a quedar de la siguiente forma. Si aplicamos el método de sustitución, repito. Te va a quedar 2X más 2Y. ¿Pero cuánto vale Y? Y vale 3X. ¿Sí? Y vale 3X. Igual a 240. Ya tengo una sola ecuación con una sola incógnita. Nada más me falta aquí resolver cuánto es 2 por 3X. Sería 6X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería 2X más 6X. 3X igual a 240. Resuelvo 2X más 6X. Términos semejantes se pueden sumar. Se suman los coeficientes y la parte literal pasa igual. 2X más 6X sería 8X igual a 240. Y nada más lo que hago es dividir 240. X va a ser igual a 240 entre 8. ¿Sí? Que sería 30, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí da 30, chicos? 240 entre 8. Pues sí, son 40. Digo 30, perdón. ¿Sí? ¿Vale? Y ya sacaste X. ¿Sí? Sacando X ya puedo sacar Y. ¿Cómo? Con la primera ecuación, con esta. Yo tengo X, X vale 30. 3 por 30 me da 90. Por lo tanto, Y vale 90. ¿Estamos de acuerdo? Y vale 90. ¿Sí? O sea, aplicando esa ecuación. ¿Sí? Aquí, bueno. Vamos a hacerla aquí, para aquí arribita, para que la tengan. ¿Sí? Y va a ser igual a la multiplicación de 3 por lo que vale X, que sería 30. Entonces, por lo tanto, Y es igual a 90. Ya tienes X y ya tienes Y. Entonces, tenemos ya los dos valores, tanto del ancho como el largo. ¿Sí? Ancho y largo. ¿Vale? Ya con eso ya puedo sacar. Bueno, puedo comprobar mi perímetro, a ver si es cierto, ¿verdad? Que son este 240. ¿Sí? Preguntas de este problema, chicos. Preguntas de este problema. A ver, comenten. ¿Dudas? Ok. Muy bien. Muy bien. Ahí voy. Bueno, voy a borrar esto, ¿ok? Bueno, aquí viene la explicación, ¿no? Aquí viene la explicación, pero bueno, ya viste, ya se los expliqué yo ahorita cómo quedaría prácticamente la ecuación. Quedaría así, la solución del problema, ¿ok? Que es lo mismo que viene en la siguiente página, pero viene, creo que viene con otros, 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 déjame si, viene lo mismo. 30, 90, ven, 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 sacamos lo mismo, 30, 90, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces prácticamente es lo mismo, ¿sí? Bueno, listo muchachos. Ahora, vamos a ver nuestra siguiente, nuestra siguiente temática del día de hoy. ¿Sí? Permítanme. Ok, muy bien. Que prácticamente esto es estadística. ¿Estamos de acuerdo? Esto sería estadística. Aquí vamos a entrar al mundo de la estadística, en donde prácticamente, a ver, vamos a ver aquí, ¿cómo están? Aquí vamos a ver, digo, no nos vamos a meter tan a fondo en la parte de la estadística, ¿sí? Porque obviamente, pues aquí en la estadística, pues como pudieron ver, si alguien llegó, si alguien llevó la optativa de estadística, es todo un libro completo, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? Vamos a hablar con cosas básicas, como medidas de tendencia central, lo que es la media, mediano, moda, ¿verdad? Sí, vamos a hablar un poquito acerca de la temática de las medidas de posición, de posicionamiento, que son los percentiles, deciles y cuartiles, ¿verdad? Y vamos a hablar también un poquito acerca de la probabilidad, que son datos que son básicos en la estadística, ¿sí? Aquí, bueno, vienen algunos ejemplos, ¿no? Sí, vamos a entender conceptos de cómo, de cómo, este, calcular incluso cada una de estas, ¿sí? Sí, recordemos que en la estadística se manejan muchos valores, dependiendo del ejercicio que te estén dando, ¿sí? Y vamos a comenzar entonces la parte de la estadística, ¿ok? Que básicamente, aquí dice, bueno, ahora se la menciona, a veces de los datos recolectados y organizados se les ha encontrado una especie de punto central en función de sus frecuencias. ¿Qué son las frecuencias? ¿Qué tanto se repite cierto número o cierto dato que te estén dando, ¿verdad? Este, que es un punto central, es la parte media, ¿sí? Ahora, en estadística se conocen tres diferentes tipos, o tres diferentes llamadas medidas de tendencia central, que básicamente, dice, cuya utilización varía de acuerdo con lo que se desee del conjunto de datos recolectados. Aquí, bueno, ya dependiendo de lo que nos pidan, es lo que tenemos que calcular solamente, no lo simples. Tenemos que enfocar solamente en lo que nos pidan. Ahora, estas tres medidas de tendencia central son, pues, la media y la media de moda, ¿sí? Aquí, bueno, está la parte de la desviación media, desviación estándar, que son valores que te indican qué tan dispersos están los valores que te están dando, del conjunto de datos que te están dando, eso bien no viene aquí, ¿verdad? Pero, se los comento nada más, porque también entran dentro de las tendencias en medidas de tendencia central, de desviación media y desviación estándar, que hay formulitas para calcularlos, que están un poquito extensos, la solución de ellos, ¿sí? Pero, al final de cuentas, esos dos datos que les comento, es qué tan dispersos, digo, por si acaso te llegan a preguntar, qué tan dispersos están los datos recolectados en tu estudio o en tu, vaya, experimento que estás haciendo, ¿no? Y vámonos con la media, ¿sí? Vámonos con la media. ¿Qué es la media? La media, llamada también media aritmética, es la media de tendencia central conocida popularmente como el promedio. Entonces, la media es el promedio. ¿Y qué es el promedio? Pues, por ejemplo, si tú quieres sacar el promedio de tus calificaciones, no sé cuántas calificaciones recolectes por semestre de cada material, pero sumas todas tus calificaciones y luego divides entre la cantidad, ese resultado de esa suma, la divides entre la cantidad de datos que tienes, básicamente. Y aquí está la formulita, ¿sí? Ese signito que ven aquí de X y una línea arriba, significa la media, es la media. Y esta otra que ves por acá, ¿sí? Que es el signo como que medio extraño, ¿sí? Es la sumatoria, significa sumatoria de FX, que es FX, pues son las frecuencias, ¿sí? O de los datos obtenidos que tienes, ¿sí? Y N, obviamente N, pues sería en la suma, o perdón, el número de datos recolectados, ¿sí? Es el número de datos recolectados, ¿ok? Entonces, si en tus calificaciones tuviste 10 calificaciones, sumas tus 10 calificaciones y lo divides entre 10. Si solamente tienes 5 calificaciones y quieres saber el promedio de eso, bueno, pues sumas tus 5 calificaciones y lo divides entre 5. ¿Sí? ¿Ok? Básicamente así es. Ahora dice que para calcular la media debe añadirse la columna FX a la tabla original en la que se registren los datos. Usamos tablas para recolectar los datos, porque a veces son demasiado los datos los que te dan, ¿sí me explico? Y a veces entre tantos datos que te están dando, puedes crear confusión. Entonces, por eso es importante que en este tema de la media, mediana y moda, recolectemos los datos en una tablita como la que está aquí a continuación. Por ejemplo, aquí hablando de calificaciones, miren. Hablando de calificaciones. Obviamente son 10 calificaciones nada más las que puedes tener, desde 0 hasta 10. Bueno, hay algunos casos en donde solamente evalúan de 5 a 10, ¿verdad? Desde 4 para abajo, pues prácticamente lo toman como 5, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, ya están las calificaciones. Y esta columna de F es la frecuencia con la que se repite cada calificación. Por ejemplo, frecuencia de calificación de 0, o sea, F de X son 2, F de 1 son 3, F de 2 son 3 también, ¿vale? F de 6, de 3, perdón, son 6, F de 4 son 8, F de 5 son 9, F de 6 son 17. Y así sucesivamente hasta la calificación de 10 serían 5 frecuencias, o sea, 5 repeticiones de la calificación de 10. Aquí podemos observar así a simple vista que la que más frecuencia tiene es la de calificación de 7, como que es la más popular, ¿verdad? Sí, ¿sale? Hay 22 personas o 22 frecuencias que sacaron esa calificación, ¿sale? Bueno, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Ahora bien, listo. Entonces aquí, así es como se representa una tablita de calificaciones contra la columna de frecuencias, ¿sí? Ahí está, es esto. Esos digamos que los datos recolectados, ¿ok? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. O sea, aquí dice la moda. Bueno, aquí por ejemplo, ¿sí? Obviamente, ¿cómo puedo sacar el promedio de todo esto? ¿Sí? O sea, ¿cómo saco el promedio de todo esto? ¿Sí? Aquí podemos observar que las frecuencias son 91, 91. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para sacar mi promedio? O sea, mi X media, ¿sale? Sería sumar todas las calificaciones. 0 más 0, más 1, más 1, más 1, más 1, más 2, más 2, más 2, más 2, más 6, digo, más este, más 3, más 3, más 3, más 3, más 3, más 3, 6 veces el 3, más 4, 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 más 4. veces cuatro, sacas toda la suma de todo esto y lo divides entre el total de frecuencias que son noventa y uno ¿Sí? Entonces aquí podríamos agregar, no sé, una columnita más, ¿Verdad? Aquí ¿Vale? Aquí una columnita más, para sacar la media, o sea la X, la media, ¿Sí? ¿Sale? ¿Ok? Entonces aquí, bueno, para sacar la media obviamente, eh, tengo que sacar la suma de cada uno, o sea, ¿Cuántas, cuántos ceros tengo? Tengo dos, ¿Sí? Dos ceros, por ejemplo, ¿Cuánto es cero más cero? Pues aquí va a ser cero. ¿Cuántas calificaciones de uno tengo? Tengo tres, suma tres veces uno, sería tres. ¿Cuántas calificaciones de de dos tengo? Pues tengo tres, sería dos, cuatro, seis. ¿Sí? Sumas dos más dos más dos, sería seis. Y así te vas sucesivamente, ya después que tengas todas las sumas, sacas el total de la suma, y lo divides entre noventa y uno. ¿Sí me explicó? Así es como sería, se seguiría llenando la tablita para sacar la media. ¿Sí? La media de ese grupo de calificaciones que estás teniendo. ¿Sí me explicó? Dudas, chicos, dudas, preguntas. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí, muchachos? ¿Sí me están entendiendo o no? Comenten, comenten, porque casi no están diciendo nada hoy. Sí, pues sí, 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 bueno, más o menos si lo estoy entendiendo nada más, no cuestión de practicar, como así. Sí, pues es cuestión nada más aquí de practicar definitivamente, ¿verdad? ¿Sí? Porque ciertamente, bueno, aquí tenemos que llenar toda esta tablita. ¿Sale? Obviamente, este... Si te fijas aquí, aquí nada más es multiplicar 6, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos multiplicando, por ejemplo, 1 por 3, o 3 por 1 me da 3, ahí está, ¿verdad? 2 por 3 me da 6, ahí está. Y 3 por 6 me da 18, y lo vas a poner aquí abajo. A ver, vamos a sacarlo completo, para no quedarnos con la duda de cuál es el promedio, ¿no? ¿Sí? 18. Y luego sigue 4 por 8, este que no cabe. Entonces sería, sería 32, ¿verdad? ¿Sí? 5 por 9 sería 45. 6 por 17, vamos a ver cuánto es 6 por 17, muchachos. Me da 102, ¿verdad? 6 por 17 me da 102. 7 por 22 me da a 154. Sí, 8 por 10 me da 80. Sí. 54, sí, ¿verdad? Se pone 54 y 50. Ahí está. Ya saqué las 10 de cada calificación. Ahora tengo que sumar todas estas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Hay que hacer esa suma. Vamos a sumarla, ¿sí? Ayúdenme también a sumar a ustedes, a ver si concordamos con el resultado de la suma. ¿Sí? Perdón. Vayan sumando. Ustedes me van diciendo, ¿eh? Ahí me da la suma, 544. Chéquenlo. A ver si es cierto. Sí, pero a mí también. Ok. Y luego para sacar el promedio, eso lo tengo que dividir ¿entre cuánto? Entre 91. ¿Entre cuánto? Entre 91. Entre 91, ¿verdad? Porque es la cantidad de calificaciones que se recolectaron, el total de frecuencias que tengo yo aquí en esta sección de aquí. ¿Sí? Todas estas sumadas me dan 91. Entonces, al hacer la división, yo ya tengo que la media, o sea, X va a ser igual a 544 entre 91. Por lo tanto, la media va a ser igual a, si no me equivoco, es 5.9. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, ya tenemos aquí la media. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahí está ya. Ya sacamos la media. ¿Ok? ¿Vale? Para este conjunto de calificaciones que tenemos aquí. Aquí podemos observar claramente que la moda, ¿cuál es? ¿Cuál es la moda? Antes de pasar al siguiente concepto, ¿cuál sería la moda, chicos? A ver. Ya les hice pregunta capciosa. ¿Cuál sería la moda? Siete, ¿verdad? ¿Por qué siete? Porque es el dato que más se repite. Chéquense. De todos estos frecuencias que tienes aquí, el que tiene mayor valor o el que más se repite sería siete. Esa sería tu moda. ¿Sí? Esa sería la moda en este grupo de calificaciones. A lo mejor es un grupo de 91 personas y la calificación que más se repitió es la de siete. ¿Cuántas veces? Veintidós veces. Hubo muy poquitos que sacaron cero. Hubo muy poquitos que sacaron la calificación de uno. Hubo muchos seises. Hubo diecisiete seises. Hubo diez ochos. Y dieces limpios. Hubo nada más cinco, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, prácticamente eso es lo relacionado a la media y la moda. ¿Sí? Falta la mediana. Voy a borrar esto, ¿ok, chicos? Voy a borrarlo, ¿ok? La mediana viene aquí en la parte de abajo. Ah, bueno, aquí viene la moda. Primero me dieron la moda, ¿no? Que es el... Bueno, aquí son dos diferentes tablas. Es otro ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Y dice aquí que la moda es lo que tiene un mayor cantidad de frecuencias repetidas. Básicamente es lo que viene aquí en este texto de aquí. Y se simboliza con la MO moda, ¿ok? Ahora aquí vienen dos tablitas. Aquí, por ejemplo, X es lo que es la cantidad que se está analizando y la F sería la frecuencia de esas cantidades, igual en la tabla B. En la tabla A, si te fijas, lo que más se repite está marcado aquí con más negrito. La letra negrita o la numeración más en negrito. ¿Qué quiere decir? Que valores de 55 hay 16. Entonces tu moda es 16. ¿Por qué 16? Porque 16 es el mayor valor de todos los que están aquí. Y 16 es mayor que cualquiera de esos valores, ¿ok? ¿Sale? Es lo que más se repite. Por ejemplo, puede haber casos como esta tablita B, esta segunda tablita B, en donde tienes dos modas. ¿Por qué dos modas? Porque el 200 se repite 29 veces, pero también el 400 se repite 29 veces. Puede haber varias modas, ¿sí? ¿Sale? Puede haber varias modas y si coincide que son 29 veces, quiere decir que también forma parte de la moda. ¿Ok? Es como la, es como en la vida cotidiana, son tendencias. Lo que está de moda, pues hay muchas cosas que están de moda, No nada más una cosa está de moda, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, preguntas de lo de moda. Lo de la moda. Bueno. A ver, comentarios acá en el chat. No hay comentarios, ¿sí? Bueno, lo que sigue es la mediana. ¿Sí? ¿Qué es la mediana? La mediana es la medida de tendencia central. La mediana prácticamente, no la, no la vas a confundir con la media. La media es el promedio. ¿Ok? Y la mediana prácticamente en resumidas palabras es el valor central ordenado. Punto. Se acabó. ¿Sí? ¿Cómo valor central ordenado? Primero ordena los valores. Por ejemplo, aquí te están poniendo un ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Primero ordenalos. ¿Ok? Sí. Ya que los ordenes, ¿Sí? Vas a tener que contar cuántos valores son y verifica el valor que está en medio? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Sale? Ese va a ser tu mediana. ¿Cómo doy cuenta que es el que está en medio? Pues sí, cuéntale para acá. Para la izquierda ¿Cuántos valores tengo? Tengo uno, dos, tres, bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son siete valores. A la izquierda tengo que tener siete valores también del otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ahí está. Siete valores del otro lado. Profe, ¿Y si coincide que quedan dos valores en medio? Si hay dos valores en medio, sacas el promedio de ellos dos, sumas y divides entre dos y esa va a ser tu mediana. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Esa va a ser tu mediana. ¿Estamos o no estamos? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿Todo bien? Bueno. Ok, borro. Esta es la mediana. Aquí viene también como la formulita, cómo sacar la mediana del número total de datos, le sumas uno y lo divides entre dos y esa va a ser la formulita. ¿Cómo aplicamos esta formulita? Pues el número total de datos, cuéntale, mira, son tres, seis, nueve, doce, quince. Son quince valores. Entonces aquí aplicas la fórmula quince más uno, dieciséis. Dieciséis entre dos es igual a ocho. ¿Qué quiere decir? Que el lugar número ocho pertenece a tu mediana. Cuéntale. Uno, dos, tres, bueno, aquí sería uno, sí, dos, uno, porque no puedo, acá, ay, no puedo, qué raro que no puedo, permítanme, vamos a hacerlo un poco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho. Ese es mi valor de en medio. ¿De dónde salió? De esta formulita también puede salir, sí, de esta formulita. ¿Ok? ¿Dudas de lo que es la mediana? Es pregunta. ¿Dudas de la mediana, muchachos? ¿No? ¿Todo bien? Para pasar a las medidas, medidas de, de posición. ¿Qué son? ¿Todo bien, Paloma? Perfecto, muy bien. Bueno, ahora bien, medidas de posición. Vamos a ver las medidas de posición, ¿Sí? Que es prácticamente, tiene que ver mucho con los porcentajes. Recordemos que los porcentajes son qué tanto es, de hecho ya lo vimos también en sesiones pasadas, qué tanto es del total, del cien por ciento. Recordemos que el total sería el cien por ciento. ¿Sí? ¿Ok? ¿Vale? Entonces, vamos a hablar de ello. Las medidas de posicionamiento son indicadores estadísticos que muestran frecuencias acumuladas. Ojo, es posicionamiento acumulado. ¿Sí? Es como cuando, por ejemplo, estás almacenando cajas en un almacén. Pones diez cajas, agregas otras diez y ya son veinte. Agregas, estás acumulando, ¿Eh? A eso se refiere con frecuencias acumuladas. Agregas otras diez y ya son treinta. Y así te vas sucesivamente hasta que ya llenes la cantidad de cajas que tienes en total. Entonces, eso se refiere con frecuencias acumuladas hasta un valor K cualquiera. K significa qué parte de ese, del total le pertenece. ¿Sí? Es decir, si en un almacén, almaceno cien cajas, primero meto diez y luego otras diez y luego otras diez y luego otras diez hasta llegar a las cien, el primer grupo tiene denominado el K, la constante K. Ahorita vamos a ver, este, dependiendo, dependiendo qué grupación le pertenezca va a ser esa. Miren, vamos a leerlo, ¿Sí? Vamos a empezar por los percentiles que es el más sencillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos habla acerca del porcentaje. ¿Sí? El porcentaje. ¿Estamos de acuerdo? Los percentiles representan los valores de la variable que están por debajo de un porcentaje. El cual puede ser desde uno por ciento hasta cien por ciento. En otras palabras, el total de datos es dividido entre cien partes iguales. O sea, siempre va a ser su base cien. ¿Sí? Ahora, existe percentil uno. Entonces, ¿Qué quiere decir? ¿Que cuántos percentiles tengo en un grupo de datos? Tengo cien percentiles porque aquí cada valor es un percentil p de k va a ser un valor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo p cinco, p subíndice cinco sería el percentil número cinco acumulado, obviamente. ¿Sí? Aquí dice ejemplo p cinco, ese valor de la variable que deja por debajo del cinco por ciento los datos. Otro ejemplo, p setenta y ocho, percentil setenta y ocho, será entonces el valor que agrupa setenta y ocho por ciento de los datos. Percentil noventa es el noventa por ciento de los datos. Percentil cincuenta, p cincuenta, va a ser el cincuenta por ciento de los datos. ¿Sí me explicó? ¿Sí chicos? ¿Sí me están entendiendo o no? ¿Sí me están siguiendo o si ya se revolvieron con esto? A ver, platiquen, díganme, díganme, coméntenme. Necesito que me digan por qué. Díganme. ¿Podría volver a repetirlo, por favor? Claro que sí, claro que sí, sí. Sí, perfecto, va de nuevo. Vamos a hablar de los percentiles, repito, sí. Percentil, como su nombre lo dice, proviene de la palabra por ciento. Sí, por eso yo decía que es el más sencillo, ¿no? Porque estamos hablando de porcentajes, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? esto quiere decir que dentro de un percentil o dentro del todo, el 100%, existen 100 percentiles. 100 percentiles. ¿Por qué? Porque estamos hablando de por ciento, de 100, base 100, ¿sí? ¿Ok? 100 percentiles tenemos, ¿sí? Dentro del total de datos en un estudio, ¿verdad? Si yo quiero sacar el percentil 50, es el 50% de los datos que tengas. ¿Sí me explico? Si yo quiero sacar el percentil 30, es el 30% de los datos que tengas. Si yo quiero sacar el percentil 78, es el 78% de los datos que tengas. ¿Sí? Por ejemplo, un pastel. ¿Cuál sería su percentil 50 de un pastel? O la mitad. Ese sería el percentil 50, la mitad. ¿Sí? En un grupo de alumnos de 50 alumnos. 50 alumnos de un grupo de su salón de clase, ¿verdad? ¿Sí? Percentil 50, pues serían los primeros 25 alumnos, ¿verdad? ¿Sale? ¿Ok? ¿Más o menos, chicos? ¿Ya? ¿Sí? No sé si está quedando claro. Aquí hay un ejemplo como quieran, se lo voy a explicar. Aquí es este ejemplo hace referencia al número de personas consultadas que, dependiendo de la edad, ¿sí? A ver, ¿cómo está aquí? Este gráfico. ¿La cuánta? Ah, ok, ya tené, ya tené. Sí, dígame aquí está. O sea que, digamos que el percentil 78 acaba el porcentaje de 77, 70 y sí. Todo lo que está 78, incluyendo el 78, desde el percentil 1 hasta el 78, es el percentil 78. ¿Sí? Ok. Percentil 90, desde el percentil 1 hasta el 90, es el percentil 90, es el 90% de los datos. ¿Sí me explicó? A eso, a eso me refiero con lo del percentil. ¿Sí? Ok, 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 chicos, ¿dudas? Bueno, ok. Ahora, este ejemplo que están viendo aquí es, ¿qué tan, o sea, personas, personas que consultan? ¿Para qué? Pues, no sé, diferentes enfermedades si tú quieres, pero aquí habla de las personas que consultan mediante este histograma. Yo le llamo, si es un histograma, si es un histograma, iba a decir pictograma, pero no, es un histograma, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, personas de 10 años, frecuencias que consultan son 14, personas de 20 años que consultan, su frecuencia son 12, personas de edad de 30 años, resulta que consultaron casi 20, creo que son 20, ¿sí? Personas que consultaron de 40, 18, personas que consultaron de 50, alrededor de 14, por ahí, ¿sí? Personas de 78, de 60, perdón, alrededor de 12, o sea, fíjense bien, porque no se me revuelvan, ¿sí? Por ejemplo, el percentil 78 está más o menos como por aquí, ¿sí? O sea que son 12 frecuencias de 78, ¿sí? El percentil, digo, de 10 años serían 14 personas, de 30 años serían alrededor de 30, 20 personas, de, a ver, aquí por ejemplo de este, de 70 años es alrededor de 9 personas, ¿verdad? 9 personas consultaron de 70 años aproximadamente, ¿sí? Y esto tú lo puedes llenar en una tablita de datos, de frecuencias. Ahora, ¿cómo analizamos los percentiles? ¿sí? Obviamente el percentil es el conjunto total de datos, fueron 100 personas, ¿sí? Fueron 100 personas. Percentil 5, digamos que serían las primeras 5 personas que consultaron, a eso se refiere. Percentil 78, si son 100 personas, fueron las primeras 78 personas que consultaron. Aquí, bueno, nos están poniendo muy gráfico, muy, no tan exacto, pero digamos que este sería el percentil 5, ¿sí? Percentil 78, pues sería todo esto, todo lo que consultó hasta aquí. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Digo, aquí, bueno, aquí estimaron datos, no es que lo hayan puesto este, exactamente, aquí estimaron datos, ¿ok? Entonces, aquí estamos hablando solamente de percentiles. Pregunta, chicos, de esto, de percentil, trate de pasar al que sigue. ¿Quedó claro? ¿Quedó más aclarado, chicos? Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. Vamos ahora a los deciles. Hace rato el percentil, el total es dividido entre 100, o sea, 100%, hay 100 percentiles, desde percentil 1, 2, 3, percentil 50, percentil 80, percentil 99, y percentil 100. Percentil 100 sería el todo, todo el conjunto de datos. ¿Sí? ¿Sale? Este, muy bien. Bueno, ahora vamos a entrar a los deciles. ¿Qué quiere decir los deciles? Los deciles vienen de la palabra 10, de 10, es decir, de 10. Del total de datos que tengas, vas a dividir entre 10. ¿Qué quiere decir? que del total de datos existen solamente hasta 10 deciles, no puede haber más de 10 deciles. Si lo queremos analizar contra porcentajes, el decil 1 sería el 10%, el decil 9 sería el 90%. De hecho, aquí está la listita esta que está aquí, mire. Aquí está, mire. ¿Por qué no puedo mover para abajo? Aquí está, mire. El decil 2 es el 20%. El decil 9 es el 90% de datos. Entonces, por ejemplo, el percentil 90, ¿qué decil sería? A ver, el percentil 90, ¿qué decil le correspondería? El de 9. El de 9, exactamente, muy bien, el día está bien. ¿Sí? El percentil 48, fíjate bien, el percentil 48, ¿qué decil le correspondería? El percentil 48, ¿dentro de qué decil estaría? ¿Qué decil entre el decil 4 y 5, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, sería el decil 4, porque el 4 sería el 40% hasta el 49%, en percentil, ¿verdad? Porque ya después el 50% ya partiríamos ahí en el decil 5. ¿Ok? A ver, a ver si me entendieron. El percentil sin, es, el percentil 82, ¿qué decil sería? ¿Qué decil sería, chicos? El percentil 82, ¿qué decil va a ser? El decil 8, ¿verdad? ¿Sí me explicó? ¿Ok? Entonces, si te fijas, aquí estamos dividiendo entre 10 todo el conjunto de datos completo, visto de otra forma, de forma gráfica, fíjense bien aquí en el histograma, ahora ya está dividido en 10 partes, o sea, todo esto que ves aquí, que es el conjunto de datos, es el mismo, es el mismo, este ejemplo, de las personas consultadas que son 100, dividimos en 10 secciones, aquí están, aquí está graficado, digamos que de manera muy general, no está tan exacto, ¿sí? ¿Vale? No está tan exacto, pero aquí, por ejemplo, está el decil 1, y luego le sigue el decil 2, y así hasta llegar al decil 10, pero el decil 10 incluye todo completo, el decil 10 es el todo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Preguntas, dudas, muchachos. Preguntas o dudas de esto. Es una 7 y media, qué rápido se nos fue el tiempo. Ya para cerrar, con esto de los cuartiles, los cuartiles, chicos, se me desconectan, ahorita tomamos, para ser listo, ¿ok? Este, ya para cerrar, ahora vamos a estar a los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Pues, ¿qué crees? ¿Adivina qué? Viene de la palabra cuarta parte. ¿Qué quiere decir? Que vas a dividir entre cuatro partes. ¿Qué quiere decir? Que solamente cuántos cuartiles hay del conjunto de datos, hay cuatro cuartiles, porque divides entre cuatro. Imagínate un pastel dividido en cuatro partes, cada rebanada es un cuartil, un pastel, ¿sí? Que cada cuartil en porcentaje representa entonces el 25%, el percentil sería el 25%. ¿Sí me explico? ¿Ok? Entonces, aquí yo te pregunto a ti, el percentil 12, ¿en qué cuartil estaría? Percentil 12, ¿en qué cuartil estaría? En el cuartil, no, el 1, sería el cuartil 1. ¿Sí? El 1 es desde el 1% hasta el 24%. 25, hasta el 25%, el 25% de datos. El cuartil 2 sería del 20, el otro siguiente 25, que sería del 26 al 50. ¿Sí me explico? Entonces, ahora vuelvo a preguntar a ver si me entendieron. El percentil 78, ¿en qué cuartil estaría? Esto aquí está equivocado, aquí se repite dos veces Q2, es Q1, Q2, Q3, para que le corrijas ahí, y Q4. Entonces, el percentil 78, ¿en qué cuartil estaría? Percentil 78, ¿qué cuartil estaría? 7, 8, 7, 8, chicos. En el cuartil no, 78, ah, sí, cierto. en el percentil 4, ¿sí? Porque 78 ya forma parte del último 25%, ¿estamos de acuerdo? Percentil 4, ¿sí? Del 1 al 25 es el primer cuartil, del 26 al 50 es el segundo cuartil, del 51 al 75 es el tercer cuartil, y del 76 al 100 ya sería el tercer cuartil, 76, yo te pregunté por el 78, el percentil 78, entonces sería el cuartil 4, ¿estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí quedó claro esto, chicos? ¿Dudas, preguntas de esto? ¿Estamos bien? Bueno, ¿qué sigue después de aquí? Oye, viene bien, bueno, ya sigue después probabilidad, pero eso ya lo vemos el día de mañana, ¿ok? Bueno, chicos, si quieren ya por el día de hoy, aquí le dejamos, ¿sí? Nada más permítanme publicar aquí el pase de asistencia para que registren, por favor, su asistencia, chicos, no se les pase, ¿ok? Déjenme publicarlo por aquí, déjenme tener la grabación también. ¿Qué? ¿Qué?